Bueno, lo primero que quiero decir, gracias, gracias a todos, lo primero que quiero decir, gracias a todos los que nos ayudaron, gracias a los que nos ayudaron a difundir, a los medios, a los grupos de personas que se juntaron y compartían en redes y demás, gracias, el sentimiento es un tremendo agradecimiento. Y después lo demás, que me siento muy feliz porque pude volver a empezar, pude volver a abrir el negocio y bueno, o sea, saber que hay tanta gente que se solidarizó conmigo y que sin conocerme y se revieron reflejados a lo mejor mi situación, en lo que le ha pasado a muchos de ellos también o no, pero también tienen el mismo problema de la seguridad del pueblo. Bueno, que, o sea, no quiero decir cosas malas en este momento, pero, qué sé yo, o sea, el tema de la inseguridad es un problema que está, los tenemos todos los vecinos de Generaldeza y... Todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos y bueno, creo que también se vio reflejado en la cantidad de gente que se solidarizó por eso. Se vio reflejado también que aún teniendo medidas de inseguridad, se pueden vulnerar. Se pueden vulnerar y... ¿Qué reforzaste hoy? Bueno, reforzamos la puerta, reforzamos cámaras y ahora próximamente vamos a agregar algunas otras medidas, como alarma, rejas y demás. Bien, bien. Nosotros decíamos 720.000 gracias, pero fue más de 720.000, ¿no? Sí, yo quería agradecerle y cuando habíamos llegado más o menos al monto de lo que nos habían robado, yo quise parar la colecta, que, bueno, vos pasaste el audio y todo en las redes, pero no paró. O sea, siguieron llegando donaciones todavía. ¿Cuánto llegaste? Y se habrán ido como 800.000 pesos, una cosa así. Y hasta el día, hasta hoy están llegando donaciones, o sea, hay cosas. No solamente fue dinero la cuenta, sino que también vino gente con mercadería y cosas, proveedores de nosotros o gente amiga conocida que me ayudó con mercadería y con cosas. Excelente. Y bueno, y hoy ya pudimos volver a abrir y, bueno, los esperamos a todos ahora. Excelente. Estás estoqueada, digamos, lo necesario para comenzar a abrir. Sí, sí, está todo listo. ¿Horario normal o vas a empezar de a poco? ¿Cómo encaras esta nueva etapa? Esta nueva etapa es horario normal todo el día, pero bueno, o sea, como que a la noche voy a cerrar un poco más temprano, tipo 8 y media o 8, no sé, todavía no lo decidí, por también un tema de seguridad. Y bueno, porque ya te quedás con el miedo, por más que voy a decir, bueno, sí, tengo reja, tengo alarma, tengo todo, sí, ya te quedás con ese miedo. No sé hasta cuándo lo voy a traer, cuando se me vaya ya dejaré, abriré un poco más tarde, abriré hasta más tarde. Pero por ahora la idea es cerrar un poco más temprano y el horario, sí, normal, como siempre, horario de comercio. A la policía le dijiste, señalaste a alguien vos, para que se haga un allanamiento y dio negativo. Ellos actuaron, o sea, con las pruebas que tenían, que no fue solamente mi palabra, sino fueron filmaciones. Bien, pero en ese lugar dice que no encontraron nada. Y bueno, pero ya yo no puedo saber dónde pusieron las cosas. O sea, yo di la información que yo tenía, las cámaras que yo tenía, la policía actuó en base a la filmación que yo entregué. ¿Crees que el dato de entrar por el patio lo sabía una ex empleada? No, no quiero señalar a nadie, no quiero. Yo nunca dije públicamente nada, justamente porque no quería señalar a nadie. Bien. Yo la información que tenía, hice cómo correspondía, fui a la policía, me presenté, hice la denuncia. Y después me preguntaron si tenía más información, yo le di la información que yo tenía. O sea, de las cámaras, de lo que a mí me parecía sospechoso y no fue para señalar ni para amedrentar a nadie. O sea, fue solamente para tratar de esclarecer un hecho que me pasó a mí. Bien. Y de hecho también por eso no lo hice públicamente. Bien. Bueno, ¿algo más? No, nada más que muchas gracias y espero que, bueno, que poder devolverle a la gente, a toda la sociedad. ¿Alguna promo? Sí, vamos a ver qué podemos hacer. Todo esto que me ayudaron, ¿sí? O sea, el gesto tremendo de cariño y de ayuda que tuvieron conmigo. O sea, el gesto tremendo de cariño y de ayuda que tuvieron conmigo. ¡No! ¡No! Gracias.